Estamos dispuestos a hablar de todos porque nos parecen unos muy buenos presupuestos, nos parecen otra vez los presupuestos más sociales de la historia y esto me gusta recalcarlo porque desde que gobierna Esquerra Republicana cada vez que se hace un presupuesto es el más social de la historia y eso significa que hay una voluntad de avanzar en esta línea. Nosotros vamos a aprovechar todas las oportunidades para sacarlos hacia adelante, por lo tanto no ponemos líneas rojas sobre temas de los cuales no se puede hablar y queremos ponérselo muy difícil a los comuns, pero también a la CUP como socio preferente para poder sacarlos hacia adelante. La situación en el país hoy es muy compleja, tenemos por delante un juicio político que para nosotros es importantísimo y no nos parece que afrontarlo en una situación de inestabilidad con unas posibles elecciones por delante sea la mejor de las opciones, esto de un lado y del otro que desde el primer día prometimos intentar una legislatura más larga que las que habíamos tenido hasta ahora y por lo tanto nosotros a día de hoy mantenemos la propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!